En Romanos 16.6 dice, saluden a María que tanto trabajó con ustedes Buena madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente y fiel En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Buena madre Buena madre Buena madre Buena madre Veo en ti A la mujer Llena de Dios Buena madre Por la fe Sabes vivir La oscuridad Mira a tus hijos caminar Buscando luz Mira a tus hijos caminar Mira la gocia y el dolor Darnos tu fe Acogedor Buena madre Buena madre Buena madre Nuestra buena madre Buena madre Nuestra buena madre Madre venimos a cantarte también a venerarte con todo el corazón La paz de Cristo hoy te saluda con mucho gozo con mucha paz La paz de Cristo hoy te venera con todo el alma de corazón ¡Cuídalo, cuídalo! El mambo para Cristo Jesús Y la paz de Cristo le caza a nuestra madre que es la Virgen María ¡Suscríbete!